en este vídeo vamos a continuar hablando de falacias las falacias son argumentos que aparentan ser correctos pero que en realidad por sutil que sea el error no lo son por lo cual parecen muy convincentes pero esto es porque están hechos adredes son vicios del lenguaje y del discurso habitualmente utilizados en política economía religión y publicidad pero conocerlas nos ayuda a reconocerlas una falacia muy común es la ad hominem es decir atacar a la persona en lugar de a sus argumentos una falacia típica ad hominem es la falacia del interés que tal o cual persona no puede defender dicha postura argumental pues tiene interés en que ella salga victoriosa en ese debate esto es absolutamente ridículo pues claro que si estás debatiendo no querés que tu argumento sea victorioso o salga convalidado por ejemplo se acusa en los casos de políticos que defienden tal o cual cosa porque están interesados pero esto sería tan insólito como decir que un jubilado no puede defender que los jubilados ganen más porque él terminaría ganando más si dicha discusión saliera a su favor la segunda falacia ad hominem que veremos el día de hoy es la conocida como ningún verdadero escocés a esta falacia aparece en un libro en la que expresa que ningún verdadero escocés comería avena con azúcar ayudando que hay una cualidad intrínseca que debe poseer la persona y que por eso al no poseerla no puede jactarse de defender tales o cuales argumentos supónganse ningún verdadero demócrata defendería eso ningún verdadero liberal defendería eso o ningún verdadero progresista defendería tu postura así que no lo sos la tercera es de la pendiente resbaladiza esta es una variante de ad báculo no apelar a la fuerza o al temor si haces tal cosa luego vendrá otra peor y en tercer lugar una aún más grave que la primera esto es como una bola de nieve supónganse si hoy permitimos a los manifestantes protestar en la calle el día de mañana derrumbarán las instituciones democráticas y cosas por el estilo la cuarta es la falacia del francotirador se narraba de que en texas había un hombre que había disparado al azar a un granero y luego simplemente fue hasta donde estaban los orificios de bala y pintó las dianas en el centro esta falacia se usa cuando se presentan argumentos ejemplos o convalidaciones que no vienen al caso pero que están maquillados de tal forma que parecen ser el argumento decisivo para la ocasión la quinta la falacia del hombre de paja no atacar o ridiculizar el argumento del contrario atacar y al ridiculizar un monigote creado por mí del contrincante es decir un argumento más sencillo supónganse las feministas quieren que todas las mujeres sean lesbianas esto es completamente falso simplemente es una ridiculización un simplismo una reducción al absurdo del argumento del contrincante la última falacia ad utubium cabe aclarar que esta este nombre no existe es simplemente decir que tal o cual cosa es cierta porque se vio en un vídeo de youtube lo que antes podría llegar a decir porque es sucedió en la televisión o incluso porque lo consulte en un libro enciclopédico esto es simplemente una variable de argumentar a la autoridad cuando salieron las primeras enciclopedias su función era la de cumplir del libro de consulta o de referencia es decir no es un libro experto o no es la fuente primera ahí uno va a investigar oa consultar para luego poder encontrar la fuente adecuada el libro adecuado el tema adecuado obviamente esto se tras se tradujo luego con el sistema audiovisual en en documentales o incluso canales de youtube educativos pero son simplemente meras adaptaciones de estos libros de consulta no son la fuente primera son simplemente una forma de difundir el conocimiento los temas y los autores para que luego la persona vaya y busque la fuente adecuada o más correcta hasta aquí nuestro repaso por algunas falacias que nos habían quedado por fuera de los otros vídeos si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un like puedes compartirlo y suscribirte al canal subo vídeos regularmente con una temática similar